¿Qué pasa con el 5G? La nueva tecnología de internet y la gran duda que todavía no tiene una respuesta. Si hay o no posibles riesgos en la salud. La tecnología 5G ha sido uno de los grandes debates de los últimos años, ya sea porque proveedores de internet comenzaron a probarlo en algunas ciudades o también porque los fabricantes de smartphones empezaron a alargar los primeros teléfonos con esta tecnología. El 5G viene a aumentar hasta 10 veces la velocidad de internet y permitir que más dispositivos estén conectados a la vez. Una casa, un auto, un teléfono, cualquier dispositivo que esté conectado a la nube. La pregunta que se hace el mundo es ¿cuál va a ser el impacto en la salud de las personas a una exposición prolongada a la radiofrecuencia que van a emitir las nuevas antenas del 5G? Todo lo que se hace con el teléfono es posible porque estos dispositivos emiten y reciben ondas electromagnéticas que comunican dispositivos que no están conectados físicamente. Estas ondas se miden en Hz, el 4G llega hasta 4 GHz, el 5G llega a 300 GHz. Este bando de ancha va a permitir conectar muchos dispositivos al mismo tiempo. La diferencia con el 4G es que el 5G tendrá un diámetro de alcance mucho menor, por esto que va a haber un mayor número de puertos que distribuyan la señal y se espera que por su pequeño tamaño se encuentren dentro de las ciudades. En paralelo a esto, se conoció que la red social Twitter está eliminando los comentarios que relacionan esta nueva tecnología con las causas del coronavirus. La red social toma esta medida al registrar diferentes ataques a las antenas de esta nueva tecnología, tanto en Europa como en todo el mundo, al relacionarlas con el COVID-19. En Argentina se está evaluando y debatiendo fuertemente cuáles son las consecuencias del 4G. No se ha demostrado que sea inocuo para la salud humana. Aún así, ya se está pensando en la instalación del 5G. En Argentina, a través de la Ley General de Ambiente, en su artículo 4, rige el principio precautorio que es lo que se debería aplicar en este caso. Entonces, ¿se puede instalar el sistema 5G estando todavía en análisis del sistema 4G? Sergio Federovitsky, viceministro de Ambiente y secretario de Control y Monitoreo Ambiental, en una entrevista con el resaltador, respondía esto cuando le preguntábamos si están pensando ya en el 5G en Argentina. Sí, ahí tenemos un par de problemas. El primero es que, a diferencia de otras cuestiones ambientales donde quizás las bibliotecas son más homogéneas, acá tenemos bibliotecas muy dispares. Desde gente que asegura que sistemas tecnológicos como el 4G o el 5G o los niveles de radiación que emiten son claramente dañinos, hasta aquellos que sostienen y demuestran que son inocuos y que no hay nada que pueda hacer constatar ese nivel de daño. También tenemos en este ámbito la discusión eterna sobre el principio precautorio, como no estaría demostrado. El no daño, entonces no habría que avanzar hasta que se pueda garantizar que ese sistema tecnológico es inocuo. Pero, ¿cómo hacemos en un mundo hipertecnologizado, en un mundo globalizado, para decirle a la gente que descrea o descarte, mejor dicho, determinada tecnología porque existe el temor del daño de la salud? La única manera, se me ocurre a mí, es teniendo niveles de control muy exhaustivos y hay que reconocer que en eso la Argentina no está a la vanguardia, sinceramente. Y no está a la vanguardia, creo yo, porque por muchos motivos, en los últimos años principalmente, lo que se ha hecho es consolidar el poder de las empresas casi, diríamos, como parte de un perverso sistema de que se controlan a sí mismas. La Comisión Internacional en Contra de la Radiación no Ionizante es el organismo internacional que se encarga de establecer los límites máximos de radiación a los cuales los seres humanos podemos estar expuestos. Argentina es uno de los tantos países que se rige con los parámetros de esta organización. Las dudas que hay es sobre los miembros de esta organización que forman parte de grandes empresas de telecomunicaciones que seguramente estarán deseosas de que el 5G funcione cuanto antes.